¿Cómo estamos amigos galleros? Pues aquí les vamos a explicar lo que hicimos hoy aquí en la gallera Pues primeramente le quiero mandar saludos a toda la gente que siempre nos ve en nuestro canal Que siempre está atentos Aquí como ven las gallinas me están siguiendo ahorita porque tienen hambre Pues lo que hicimos hoy Aquí lo que dimos este era el agua Desparasitamos toda la gallera hoy Aquí miren el agua pues Que está azul Desparasitamos toda la gallera con estos Con los productos que vendemos Bastonero Y este Son productos muy buenos Se los recomiendo amigos si están interesados Yo tengo 3 dólares el paquetito Y lo que hicimos pues Aquí ven las aguas azules Ahora no dimos de comer Pero dimos este El agua para que saquen todos los gusanos Porque se requiere Mira aquí estas gallinas quieren pelear Una caguan Así me gustan Me salen caguan así oscuras y claritas ¿Verdad? ¿Cuáles les gustan más? ¿Las oscuras o estas? Pero también estas están muy bonitas Mira que gallinona Que gallinona Y aquí tenemos un gallo caguan Mira gallinona Aparece a Silón A Silón a la canija Pues aquí vamos otra vez para atrás al tema Aquí como ven Todos tienen su agüita azul hoy Mira Acuérdense que el otro día limpiamos Otra vez con el viento Aquí puro trabajo De más Acuérdense que tener gallos es trabajo No es fácil Pues aquí mira Todos tienen su agüita azul Como les digo Hoy desparasitamos aquí toda la gallera Si a ver si alcanzan a mirar Pero todo está en azul Si no alcanzan a mirar Todo aquí desparasitamos Toda la gallera no ha comido hoy Ahora dimos Desparasitante en agua O sea como les digo Mañana en la mañana Vamos a mirar Cuando hagan del baño Vamos a mirar Todos los Las lumbrecitas ahí Los gusanitos Perdón Este Los lombrices Todo eso Y pues como les digo Este Esos productos muy buenos Les ayuda para que Se limpie Se limpie Y luego ya Al siguiente día Como viene siendo mañana Ya Vamos a dar Pues ahora Se los vamos a dejar Por un día y medio Estos Si no está tan sucio Se los vamos a dejar Por un día y medio Se los quitamos en la tarde Y ya El siguiente día Damos Vitaminas Mira ahí está la gallina Si toman Si toman Así no se desperdicia Mucha pastilla Y así como les digo Es muy importante Desparasitarlos Eso si les digo amigos Y este Como vamos para atrás Lo que les decía ahorita Les damos la vitamina Ya el siguiente día Para que agarren Toda esa fuerza Que sacaron Pues sacan Sacan pura mala bacteria Ahora que dales buena bacteria En vitaminas Probióticos Todo eso amigos Y aquí tenemos Las gallinas oscuras Las jaguans ¿Cuáles les gustan más? Las oscuras O las claritas Mira Aquellas más tipo así Le da Mira más Pues tan bonitas Es las dos Me gustan las dos Pero pues mucha gente Prefiere las Que tienen los puntitos blancos No sé por qué Pero para mí Las dos son iguales Y pues si amigos Aquí quería compartir esto Lo que hicimos hoy Aquí estamos Siempre pendientes Con los animalitos Tratamos de Tenerlos al 100 Siempre activos Siempre saludables Los animales Mira ahí andan los canijos Mira Tómenle Tómenle Para que saquen Los gusanitos ¿Verdad? Y se requiere amigos Ahorita ya que vamos a entrar A la etapa de Crianza Todo esto se requiere Y Hagan todo esto Y se los garantizo Que Van a ver El cambio De sus animales Más felices Más activos Más saludables Más Más los mudos Llegar a la comida Más bien Y como les digo Todo esto tiene que ver amigos No estamos echando mentiras Como les digo Queremos lo mejor Para los animales Este Mira como que se Cuando acercamos la cámara Se Se este Se pone borroso Y si pues en el otro video Mostramos los asiles Ya se que mucha gente Me va a decir que no existen Pero amigos Como les digo A mi me los vendieron así Yo no puedo decir nada Cada quien Lo de quien amigos ¿Verdad? Al de mas este Ni los tenemos en venta So Sean lo que sean Son marques asiles Y como les dije Mañana nos llega el refuerzo Los refuerzos Nos llegan mañana Los copetones Que pagamos Dos mil Ochocientos Dólares No pesos amigos Dólares Ayer agarramos el trío Y pues vamos a ver La calidad de animales Que nos mandaron Pues por ese Ese tipo de dinero Pues tenemos que Agarrar pura calidad Yo pienso ¿Verdad? Y pues si no Pues ya sabemos Para otra Para no comprar cosas así Pero Los videos que me mandó Me gustaron las gallinas Muy bonitas Color crema Así es como son las face Color cremita Buttermilk Y pues Muy orgulloso A ver si ya que nos llegan Las gallinitas ¿Verdad? Hey, how's it going guys Right here We're showing you guys This video What we did today As you guys can see The water is blue We gave them Bastonero Plus In the water today So what we do We don't feed today At all We don't feed So we just give the water With the Bastonero With the dewarmer That's for everybody This is a dewarmer So this is good To clean them out Clean the bad bacteria Take the worms out Everything Just to clean them out In general And Tomorrow We're going to leave The water for a day And a half So tomorrow We're going to give them The vitamins Like in the afternoon Like around this time We're going to start Giving them vitamins Which we're going to use The viteral Or the vitamin pro One or One or We're going to use But I just wanted To show you guys That How we use our waters We don't feed today At all So that way They can stay clean They can throw All the bad stuff They got in And Like I said Thank you guys For supporting our channel We're right here To help Whatever you guys need Any questions Just comment down below Don't forget to subscribe To our channel And Like I said We're trying to raise The healthiest foul As we can We're trying to show you The best we can And like I was showing you guys The other day It was so windy right here That we have to clean again Look at that And like I said Thank you for subscribing To our channel Your friend Marcus Right here Si amigo sir Como les digo El otro dia Nos barremos Y otra vez Otra vez ya No, no dura Aquí nada limpio Amigos Y pues Como les digo Aquí estamos Mira Con los animalitos Ya mañana Se les da Su vitamina Quieren que les haga El video De cual vitamina Usamos O no Y pues Y aquí estamos Puro animal Puro animal Aquí tenemos La copetona Que estoy haciendo Mi línea Pero quiero que me salgan Cabos Pero copetones Pero si ven Que la cruza De copetón Con cabos Salen patas blancas Y ya están Hay unas patas blancas Así salen No sé por qué Pero así salen Y pues aquí Aquí en una Bonita tarde Aquí en la gallera Lo mejor amigos Aquí tenemos Una de nuestras gallinas Claretes Este El fin de semana Vamos a estar trabajando Tenemos bases Ya hechas Que usamos En las jalas chiquitas Las vamos a repintar Vamos a pintar Otra vez Y vamos a usarlas Para meter Domadas gallinas Vamos a meter Domadas gallinas Para ya Ponerlas Para limpiallas Si estamos con el gallo Para limpiallas Como por ejemplo Esta Si la voy a hacer Aquí la voy a hacer así Pero por ejemplo Esta si la quiero limpiar La voy a poner sola Le voy a dar sus vitaminas Le vamos a dar Al literal Le vamos a dar sus Todas sus vitaminas Que se le tiene que dar A su gallina Para ya ponerlas listas A reproducir Porque acuérdense También las gallinas Ocupan su calcio Ocupan su Todo eso Calcio Probiótico Vitaminas Ustedes van a ver Todo eso queremos compartir Con ustedes Como criamos nosotros Y como criamos los pollos Este Este año No se a ver Como vamos a criar los pollos Porque los años pasados Teníamos jaulas de maderas Y las poníamos en alto Y alambre abajo Ahorita no tengo Jalos de maderas Pero Nosotros hemos ahí Canizas A ver que nos inventamos Algo Y pues nos vamos a inventar Más bien Vamos a hacer Por ejemplo Como las de metro O las chiquitas A ver que Depende cuántos pollos salgan Estas Ven que ya tienen aquí La base Allá tenemos Las cosas que van abajo Para que los pollos No toquen la tierra Por lo menos Las primeras dos Un mes O un mes y medio Un mes Un mes y medio Y ya luego Los soltamos en la tierra Y eso es para que No agarren una mala bacteria Porque pues Están pollos Si no saben Y pues quien sabe Que nos pueden pegar Una mala bacteria A los pollitos Y así es como agarran La cocidia La coriza Todo eso Pero la mala bacteria Amigos Como les digo Por eso es muy importante Desinfectar Nosotros tenemos el cal Que desinfectamos Cal Y usamos también Pues de todo Se puede usar Sprayamos Con el shampoo Para que no haya Gurupos Piojos Nada de eso Amigos Aquí están Mis favoritos De la gallera Estos van a dar Muy buenos pollitos Muy bonitos Se los garantizo Y Dejen de bonitos Gallones Que van a ser Yo sé Porque este Este ha llamado Muy bueno Y pues Es lo mejor De los cagones Y pues ok Amigos saludos A todos los galleros Que siempre nos vienen Activos Como les digo Aquí estamos Oh por ejemplo Este es su hijo No ejemplo Aquí está su hijo Aquí está De este canijo Y aquí está Esto Esta no es nada Esta gallo No es nada De este gallo Aquí está Esta Esta reproduce esto Esta polla aquí Que ven aquí Esta es su hija Y este es su hijo aquí Ella nos da eso Si ven como les digo A veces dan pintas A veces no Pero es la misma cosa Este es un gallón Gallo no Pues ok Saludos a su amigo Márquez Ahí estamos Hasta el próximo